Felicidades muchachos, la gente de Siente de Huaca, la gente de Trujillo, la gente de Callao, los amigos peruanos residentes aquí en Argentina, Fuerza Grotes. Y ahora, para Rey Producciones, con cariño, señores, Fuerza Rey, ya se viene la invitación, se viene la invitación, se viene la invitación, sorpresa. Fuerza Rey, ya se viene la invitación, se viene la invitación, sorpresa. En la soledad, se encuentra un muchacho, triste y lloroso por su amor. En la oscuridad, se encuentra una chica, arrepentida de su vanidad. Son cositas, de la vida, que sucede en los enamorados. Yo quisiera, que en este mundo, existiera solamente el amor. En la soledad, se encuentra un muchacho, triste y lloroso por su amor. En la oscuridad, se encuentra una chica, arrepentida de su vanidad. Suposita, suposita, de la vida, que sucede en los enamorados. Yo quisiera, que en este mundo, existiera solamente el amor. Y el amor. Ey! Rosio Tropicana! Ha! Yeah! Oh, pocotín! Ha! Yeah! 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 ¡Ok!